Quiero hacerles conocer un almacén de ropa ubicado en el Comité del Pueblo, Quito, Ecuador en la calle Juan Molineros y de Los Nardos se llama fábrica de jeans pero tenemos todo tipo de ropa, miren los principales productos son los jeans tenemos estos jeans de oferta para este día 2 por 15 dólares variedad de chompas a 10 dólares 10 dólares esta es la promoción 2 por 15 están bonitos miren 27 de diciembre 2019 también tejidos 2 por 5 dólares ¿cómo están estos? a 5 dólares camisetas es pantalones de damas a 10 dólares invitamos todavía no compró sus regalos de navidad todavía está a tiempo invitados y esta chompita a 10 dólares a 10 dólares todavía están a tiempo de visitar en el Comité del Pueblo cuando aquí compró la fábrica de jeans y aquí para para comprar aquí para limpiar su bolsa me he quedado para comprar la fábrica de jeans Estos son los sacos tequidos. Vamos a verlo por fuera. Frente a la DINAPEN, ubicados en la fábrica de jeans, el Comité del Pueblo Quito, Ecuador, Juan Molineros y de los Nardos, el sector más comercial del Comité del Pueblo. Venga hoy día, 27 de diciembre, a realizar sus compras en la fábrica de jeans. Hay blusas, chompas, ropa de mujer, ropa de hombre, chaquetas, buzos, tejidos, sacos de lana. Eso sería lo que les puedo compartir hoy día. Si ya lo conocías, te gustó, dale like. Tiene también locales en, dos locales en el Comité del Pueblo, en Atuntaki, en Cayambe, en Tumbaco, en Guayaquil. Quería que conozcas esta cadena de ropa que está pegando cada día con más fuerza. La fábrica de jeans y precios económicos. Miren, aquí están las ofertas. Video filmado a las 8 horas con 56 minutos. Se ve bastante afluencia de público ya. Total éxito de la fábrica de jeans. Vamos a filmar unos 5 minutitos. Muy buena atención de sus vendedores. Cordialmente invitados a la fábrica de jeans. Chao, chao. Cualquier pregunta en los comentarios. Voy a terminar la filmación.